El ribense Jorge Luis Ulloa está vivo de milagro debido a que forcejió durante varios minutos con cuatro malhechores, quienes ingresaron a su negocio en horas de la madrugada para robarle. En el sitio, la víctima fue herida con arma blanca, herida que tuvo que ser sometida quirúrgicamente debido a su profundidad. Los delincuentes, al notar que el ribense no se dejó intimidar, huyeron del lugar llevándose consigo un celular. Los delincuentes salieron corriendo y uno se quedó, que no sé quién era, que me pegara un puñazo, que me espuñaleara. Más o menos, ¿a cuántos años tenías? Esto era como charla de 20 a 22 años. ¿No los pudo reconocer? No los pudo reconocer porque andaban como pasamontañas en unas camisas negras. Y ellos cogieron del lago sur para el lago de San Jorge. ¿Usted ya puso la denuncia? Yo ya puse la denuncia, fui a la misma policía, esto lo tengo que ir del médico puente para que valore lo de la herida y todo. ¿Cuántas puntadas? En el sitio donde ocurrieron los hechos lleva por nombre Playa El Riego. La víctima espera que la Policía Nacional dé con el paradero de los delincuentes, debido a que muchos dueños de negocios que se encuentran instalados a la orilla de la playa temen por sus vidas. Y por sus pertenencias, que con mucho esfuerzo han obtenido. Y también porque la delincuencia ha aumentado los últimos días en el departamento de Rivas. ¿Qué es la primera vez que se realizan este tipo de actos delictivos? Siempre ha habido rol. La vez pasada, esto lo fueron pero botellas, chavalos igualmente, que se escarbaron debajo y se metieron. Pero ya con esto que me quisieron matar, pues ya tengo más miedo. ¿Cuántos negocios aproximadamente? Aproximadamente ahorita somos cuatro negocios. Somos tres que ya somos como viejos, puede estar viniendo, y otros muchachos nuevos. Bueno, estamos bien, ahí nos vamos a reunir ya a raíz de eso, porque igual como me pasó a mí, puede ser a cualquiera de ellos, porque aquí hay mujeres también, que son emprendedoras. Si pagamos una seguridad de nosotros, igualmente tener la policía más cerca de uno. Aunque la policía pues está a sus rondines y todo, pero ya de noche, como es una playa solitaria y muy largo también, pues ya aquí es difícil, ¿verdad? Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales.